¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy estoy súper contenta porque después de casi 10 meses sin subirles video, al fin estoy de vuelta. Me van a preguntar qué pasó en estos 10 meses que no subiste video y pues la verdad me pasaron muchísimas cosas muy buenas. Soy muy bendecida, me casé, me cambié de casa, estoy empezando desde cero con mi pareja. Conseguí un nuevo empleo y bueno, yo estoy súper feliz, me han pasado muchísimas cosas buenas. Si quieren que les haga un video actualizando con todo este chismecito que me ha pasado, pues serán otra ocasión. Ahorita les vengo a mostrar muchas compras que he hecho porque bueno, en estos 10 meses he comprado bastante. Así que pues vamos a comenzar. Voy a empezar con unas compras que hice en el Black Friday. Las tiendas ponen descuentos en Estados Unidos, en el Black Friday y esas sí que son rebajas. Y bueno, las páginas de maquillaje no tienen que quedarse atrás. Así que hice unas compritas. La dealer de maquillaje, mi dealer de maquillaje con quien yo adquiero estas cosas. Les voy a dejar su página aquí. Ella es muy confiable y ella se encarga de comprar en las páginas de Estados Unidos y las manda a México, a toda la República. Tiene precios súper buenos y las promociones las respeta y no le sube tanto el precio. Así que yo se las recomiendo ampliamente. Lo primero que yo compré fue esta paleta de Huda. La verdad es que no la necesitaba. Yo tengo colores en otra paleta igualita. Pero lo que me ganó fue el precio. El precio, no saben cuánto me salió esta paleta. Me salió como en $700 pesos. Esta paleta normalmente está arriba de $1,000 pesos. Súper cara. Y bueno, aquí en Black Friday la pusieron a muy buen precio. Y bueno, está hermosa. Tenía que tener esta paleta. No la tenía. Así que bueno, fue una compra, digamos, no tan necesaria. Pero me encantan las paletas de Huda. Yo soy súper fan, así que otra más a la colección. Otra paleta que también compré ahí y también estaba como en $700 pesos. Todas las paletas de Huda están arriba de $1,000 pesos. Por eso aproveché la promoción. Y bueno, esta preciosura está súper bonita. Es esta paleta que se llama Mercury Retrograde. Y pues está preciosa también. Y estas están arriba de $1,000 pesos. Por eso les digo que ella pone muy buenas ofertas. O sea, respeta las ofertas de allá de Estados Unidos. Y por último, con ella adquirí esta base de Kat Von D. Que bueno, esta es súper, súper vieja ya. Pero desde hace mucho yo la adquiero. Y esta me costó como $300 o $400 pesos. Como ya les voy a dejar los precios aquí arribita. Yo soy el tono Medium 52 Warm. En Sephora México también pusieron promociones poquitas. Como en noviembre, diciembre. Y agarré esta base de Fenty Beauty en $400 pesos. Normalmente creo que está en $700, $600. No recuerdo bien. Siento que esta base es ligerita. Muy ligerita. Pero es construible. Así que bueno. Agarré el tono 225. Me quedó un poquito clara. Pero se oxida. Y me queda bastante bien. También me descargué la aplicación que se llama Chula Up. Es una aplicación donde venden maquillaje. Hacen envíos a toda la república. Quería probarla más que nada porque había visto varias reseñas. Y ahí el maquillaje está mucho más barato que en otras páginas. Mi experiencia de compra. En la primera compra. Me dijeron que tenía productos que les faltaban. Así que no sé por qué tienen productos en la página. Y no tienen en inventario. Me repusieron ese dinero. Y ya compré otras cosas. Mi primera impresión. Mi experiencia de compra ahí no fue tan bueno. Pero las cosas que tenían en stock. Me las mandaron. Y llegaron bastante bien. Así que por eso no hay problema. Tus cosas llegan porque llegan. Lo primero que compré. Fueron estas pestañas de Luis Torres. En el modelo She's Star. Están bonitas. Sí, pero no siento que sean la gran cosa. Yo amo a Luis Torres. Me encanta su contenido. Me encanta su maquillaje. Pero estas pestañas las consigo en Shein. Súper baratas. Estas me costaron como $160. No recuerdo bien. Lo bueno de esta aplicación es que tienen códigos de descuento muy seguido. Así que todas estas cositas me salieron un poco más económicas. Después ahí también compré unas pestañas de J-Lash. Yo me acuerdo que estas pestañas me súper encantaban. Y ahora que llegaron las sentí muy grandes para mi ojo. No sé. O al menos este modelo que es Sasha. Las sentí muy grandes. También les quería mostrar que aquí anda mi gatito. Tengo gatito nuevo. Mira mi amor allá. Se llama Tino. Y miren está precioso mi cielo. Aquí anda de travieso. También ahí en Chula me compré estas sombras líquidas. Con mucho glitter. De Italia Deluxe. Yo tengo unas parecidas de Cara Beauty. Y estas son similares a las de Stila. Son tipo Stila. Las de Stila me encantaban. Pero bueno ya se me secaron. Si a ti te gusta usar mucho glitter en tus sombras. Estas son preciosas. Te las recomiendo muchísimo. Y son súper económicas. No me acuerdo cuánto me costaron. Pero son súper económicas. Me compré un set de Beauty Creations. Este set no lo había visto en tienda ni nada por el estilo. Se llama First Night. Pues viene con su delineador. Que el color está precioso. Es como un color maple. Hermoso. A mí estos colores me traen vuelta loca. Y vienen en set así muy mono en su empaque. Y la razón de mi pedido ahí en Chula. Quería probar estos labiales de Aranza Cosmetic. Que los había visto. Que los recomienda Luis Torres. Dice que le encantan. Ahorita yo traigo el tono Templin Helly. Es el color que traigo ahorita. Y es un rojo manzana súper bonito. Este me lo recomendaron bastante. Se llama Red Lily. Y es un rojo tirándole a rosa. Que está precioso. También compré estos de... Tiene una línea Nude. Que se llama. Y compré estos. Este es el Satin Nude. Este es el Lush Zip Zero. Y este es el Zoom Kiss It. En otra página que compré. Que también tienen aplicación. Descárguenla para que vean los productos que tiene. Se llama Nuestro Secreto. Es una tienda que está en Ciudad de México. Ahí tienen su tienda. Pero hacen envíos a toda la república. Tiene página. Y me encantó la experiencia de compra. La verdad. Me encantó muchísimo. En dos días yo ya tenía mi paquete. Entonces súper rápido. Y volveré a comprar ciegamente en esa página. Y también tienen códigos de descuento muy seguido. Así que todas estas cosas me salieron. Por ser primera vez que compraba en la aplicación. Me salieron un poco más económicas. Quería una pomada de cejas. Y esta estaba en descuento. Y pues nunca la había probado. Es de Bibela. En paques me hace muy, muy fancy. Muy bonito. Y me la pedí en el tono medium brown. Y este es el tono. Espero que no se me seque rápido. Pero en caso de que se me seque. O en caso de que se me seque otro. Pues me compré este Mixing Liquid. Que es de la marca Melrose. Me habían dicho que es bastante bueno. Y es parecido a uno de Inglot. Que se llama Dura Line. Pero este es un frascote súper grande. Entonces si tú sientes que tus productos en crema. De repente se secan. Pues para revivirlos. Este Mixing Liquid es lo ideal. También sirve para muchísimas cosas. Para convertir las sombras en líquidas. Tiene muchos, muchos usos. También me compré un pegamento de pestañas. Quería un pegamento muy potente. Y me recomendaron este. Vi en un video de Mixing Cervantes. Ya lo probé. Y mis pestañas duraron un buen pegadas. Siempre tengo el problema. De que con el dúo. La esquinita se me despega. Entonces mi novio. O cualquier persona. Me dice. Tres despegada la pestaña. Y me enfadaba muchísimo eso. Este al menos promete. Dejarte tu pestaña bien fija. Bien pegada. Y que no tengas ese tipo de accidentes. Entonces ya lo probé una vez. Y me encantó. Y la razón por la que hice este pedido. Fue por estas sombras líquidas. No sé cómo llamarlas. No son sombras líquidas. Son hojuelas líquidas. Que son de la marca danesa Mirrix. Estaban en descuento. Y las vi en TikTok. Y madre mía. Son una bomba. Estas hojuelas. Son unos brillos destellos. En forma de hojuelas. Están combinadas con glitter. Están preciosas. Son carísimas. Cuestan ahí en la página de Nuestro Secreto. Como en $600 y algo. Yo las agarré en descuento. Como en $300 y algo. Una locura. Porque yo no hubiera gastado tanto. En estas hojuelas. Pero están preciosas. Por último. Unas compras que hice en Shopee. Pedí estos hermosos espejos. De Hello Kitty. Pedí este rosa. Precioso. Este blanco. Precioso. Fue mi primera vez pidiendo en Shopee. Y me encantó la experiencia de compra. Me llegó como en unos 20 días. Porque te los mandan desde China. Pero. Están preciosos. Les voy a dejar el link. Aquí abajito. Si tú eres fan de Hello Kitty. Para que te veas súper cute. Así maquillándote. Con tu espejo de Hello Kitty. Tienes que pedirlo. Y no están tan caros. Me costó como. No recuerdo bien cuánto me costó. Como 120 pesos. Es súper segura la compra ahí en Shopee. Tengo bastantitas cosas. Y me llega todo súper bien. Y bueno hermosas. Hasta aquí el video de hoy. Tengo muchísimas compras que mostrarles. 10 meses comprando. Este video no me alcanzaría. Así que siento que voy a dividir las compras por videos. Así que yo los veo en otro video. Les mando muchos besos. Bye.